Este mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 18 de marzo de 1964 en Denham Springs, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Para familiarizar a la gente con lo que estamos tratando de hacer. Ahora, lo que estamos tratando de hacer, recuerden, es ver a Jesucristo tan presente que el corazón de todo creyente sea estimulado, su fe, para que él se esfuerce y se aferre a Dios y por aquello de lo que tiene necesidad, porque todo de lo que tenemos necesidad en esta jornada de la vida está en Cristo. Así como los árboles de ustedes aquí afuera, todo de lo que ese árbol tiene necesidad es un manzano. ¿Han pensado alguna vez de eso? Cuando casi no es de una pulgada de alto, toda manzana que habrá en ese árbol ya está en él ahí mismo. Mil canastas, si hay tantas así. Digamos, 500 canastas de manzanas que provienen de un árbol. Todas esas 500 canastas de manzanas estaban en él cuando es plantado. Si no es así, ¿de dónde provienen? ¿Ven? ¿Ven? Ustedes solo lo plantan y luego él tiene que sacar el agua, sacarla de la tierra y tiene que sacar hasta que obtenga más que su porción. Luego da ramas, da hojas, da flores, da manzanas. ¿Ven? Las da. No las mete, las da. Así que entonces yo creo que Cristo es la fuente inagotable de vida y cuando nosotros somos plantados en él, todo lo que hacemos es beber de esa fuente de vida y damos todo lo que necesitamos en esta jornada. Todas las cosas de las que tenemos necesidad están en él y somos plantados en él y sacamos de él y él es la fuente inagotable de vida. Ahora, pongámonos de pie ahora, si gustan, solo un momento en referencia mientras leemos la palabra de Dios. Para nuestro pequeño texto esta noche, siendo que está tan cerca la temporada de la cuaresma o el Viernes Santo, quiero leer una porción del Evangelio de San Juan, comenzando con el versículo 12 del capítulo 12. El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Clamaban, ¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnio y montó sobre él, y como estaba escrito, No teman, hijas de Sion, y aquí tu Rey viene a ti, montado sobre un puñino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, ellos se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando había llamado a Lázaro de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, Galilea. Le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos nuestros rostros mientras oramos. Ahora, en este momento solemne, con nuestros rostros inclinados después de leer esta palabra, hay alguien aquí que le gustaría ser recordado en esta oración y quiere que Dios haga algo por usted durante el tiempo de esta reunión o aún esta misma tarde, lo daría tan solo a conocer mientras levantan su mano. Él sabrá que está debajo de su mano. Nuestro Padre Celestial, estamos abordando tu palabra. Ahora, la abordamos con reverencia y con oración, con rostros inclinados y corazones inclinados, porque sabemos que tú siempre eres fiel a esta palabra. Señor, pedimos ahora que nos apartes de las cosas y de los afanes de la vida en este mundo para que podamos servirte con corazones puros y limpios lavados en la sangre del Cordero. Te preguntamos, Señor, ¿es esta la hora que podría manifestarse un gran avivamiento aquí en esta parte del país? Si es así, Señor, estamos aquí para servirte de cualquier manera que podamos y solo nos encomendamos a ti para ese servicio y que algo acontezca, Señor, que conmueva los corazones de la gente. Y pudiera ser que la reunión solo sea para unos pocos que están esparcidos por aquí todavía, que tal vez el último miembro del Cuerpo de Cristo será añadido aquí mismo en Luisiana y luego las puertas serán cerradas. No sabemos exactamente qué, Señor. Solo estamos moviéndonos cautelosamente, vigilando cada paso. Y pedimos, Padre Celestial, que sanes a todos los enfermos y afligidos mientras miro y haciendo aquí un pobre niño afligido y gente y haciendo alrededor enferma y necesitada. Dios, que ellos aparten la mirada de sus aflicciones esta noche y durante esta próxima semana y que no haya ninguna persona débil entre nosotros al terminarse esta reunión. Bendice a los ministros, Señor, y su fina cooperación en las cosas que ellos están haciendo para reunirse, que la gente se dé cuenta de que este es el corazón de su pastor, el tratar de traer todo y todo don y todo lo que ellos puedan, que es honrado por Dios para que le pueda ayudar a su congregación a ver y a creer y a crecer. Concédelo, Padre. Perdona nuestras ofensas. Concede cada petición debajo de esas manos esta noche. Señor, la mía está levantada. Tú conoces mi corazón. Esa es la oración por el pueblo que Jesús se ha dado a conocer entre nosotros, Padre. Danos un gran derramamiento de sus bendiciones y cuando nos vayamos de aquí esta noche que podamos decir como aquellos que venían de Emmaús aquel día después de la resurrección, mientras estamos entrando a estas temporadas santas, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros? Dijeron ellos mientras nos hablaba por el camino. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. No para predicar o para tomar mucho tiempo, sino solo para poner en orden solo unos pocos pensamientos aquí ahora antes que llamemos la fila de oración, como en 25 minutos, supongo. Llamaré la fila de oración para orar por los enfermos. Y ahora, cada noche, el Señor Borders y ellos estarán tratando de explicarles cómo y cómo retener una sanidad y demás. Y recuerden, no estamos aquí tratando de representar solo la sanidad divina. Estamos aquí para representar a Jesucristo. Y en Él hay sanidad. Y todo atributo de Dios está en Él. Y nosotros, Él ha comprado nuestra salvación, nuestra sanidad y todo lo que tenemos. Y la sanidad es algo menor. Y uno no puede hacer algo mayor de algo menor. Nosotros sabemos eso. Así que nosotros estamos, pero nosotros estamos tratando. Jesús usó como 86% de su ministerio en sanidad divina para que pudiera atraer la atención de la gente, luego explicar cuál era su propósito ahí. Y eso es lo mismo. Estamos tratando de continuar su ministerio de la mejor manera que nosotros sabemos, creyendo que Él todavía permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, nosotros sabemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, Dios y Su Palabra es exactamente lo mismo. Es Dios en forma impresa. Ustedes no son más que Su Palabra. Dios no es más que Su Palabra. Así que esta gran fiesta a la que estamos aproximándonos aquí, ahora en esta temporada, esta cuaresma, como ellos la llaman, y el Viernes Santo aproximándose, y luego el Domingo de Pascua. Falta una semana para el Domingo de Pascua, creo yo. Y así que estamos aproximándonos a esto. Pensé que leería esta Escritura que esos griegos de corazón hambriento subieron a adorar en la fiesta de la Pascua. Y ellos no tenían la menor idea que ese era el Cordero Pascual que Cristo iba a hacer. Pero sus corazones estaban hambrientos. Ellos querían verlo a Él. Ellos habían oído tanto acerca de Él, y sabían de grandes cosas que habían oído que Él había hecho. Y así que sin duda, al venir a esa fiesta, debieron haber leído mucho en la Escritura de lo que Él era, y su naturaleza, lo que Él haría cuando viniera. Así que ellos querían ver. Ellos vinieron a sus discípulos, y se les fue dado el privilegio de verlo por medio de la buena voluntad y el ministerio de sus discípulos. Fueron traídos a su presencia por medio de sus siervos. Y ahora, si Hebreos 13.8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, y estoy seguro que aquí en Baton Rouge, que nosotros estamos tan hambrientos de ver a Jesús como ellos estaban de verlo a Él en aquel entonces. Yo, todo hombre que está en su mente cabal y que oye acerca del Señor Jesús, anhela verlo a Él. O cuando primero yo oí de Él, cuando era un niño, yo, yo, simplemente casi no podía soportarlo. Yo pensé, si Él es Dios, Él, Él siempre era Dios, Él, Él siempre será Dios. Así que tratando de ponerlo allá en algún gran tiempo en el pasado o en algún gran tiempo que ha de venir, esa simplemente es la naturaleza del hombre. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que hizo, esperando con expectativa lo que va a hacer e ignorando lo que está haciendo. Esa simplemente es la naturaleza del hombre. Siempre ha sido de esa manera y todavía permanece de esa manera esta noche. Pero ahora estos griegos querían verlo y nosotros queremos verlo. Bueno, ahora, si Él ha resucitado de los muertos y no, Él no está muerto, Él está vivo. Y si está vivo, como la Escritura afirma que lo está, entonces, ¿por qué no podemos verlo? Tenemos derecho de preguntar. Recuerden, Él dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Y ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces, ¿por qué no podemos verlo? Ahora, si yo acudiera a las diferentes ideas que hemos tenido, y recuerden que Dios nunca hace nada aparte de lo que Él ha prometido hacer. ¿Ven? Él siempre hace la promesa, luego viene a cumplirla. Dios, en el principio, sabiendo el fin, desde el principio, porque Él era infinito, todos sabemos eso, Él es omnipresente, omnipotente e infinito. Ahora, si Él es infinito, entonces sabía todas las cosas. Y ahora, y omnisciente. Así que, fíjense, entonces, Él asignó sus Escrituras a todas las edades venideras. Y entonces, cuando llega esta edad, pues nosotros siempre tratamos de tener las cosas interpretadas de la manera que pensamos que están correctas, pero, por lo general, si Dios ha hecho una promesa para esa edad, su costumbre de hacer algo y nunca cambia de hacerlo. Recuerden, Dios nunca cambia, nunca cambia sus maneras. Por esa razón, podemos definitivamente poner nuestra fe en lo que Dios dice ser la verdad, la Biblia. Ahora, ustedes, tienen que colocar a Dios en alguna parte. Ahora, si Dios fuera a juzgar al mundo y si lo va a hacer, si nosotros dijéramos, si yo le dijera a los católicos franceses por medio de quien piensan que Él lo va a juzgar. La iglesia católica francesa, los católicos romanos creen que Él lo juzgará por medio de esa iglesia. Los ortodoxos, los católicos, ortodoxos griegos creen que Él lo juzgará por medio de esa. Los metodistas dirán, nuestra iglesia, los bautistas, nuestra iglesia, la pentecostal. Ven, sería tan confuso hasta el grado que una persona no sabría qué hacer, pero Él dijo al mundo por medio de Jesucristo y Jesucristo es la palabra, así que Él juzgará al mundo por medio de la palabra. Ahora, la Biblia es la revelación entera de Jesucristo. Esta es la revelación. Nada debe ser añadido a ella o quitado de ella. Lo mismo será quitado nuestra parte del libro de la vida si le añadimos o quitamos de ella. Esa es la palabra de Dios y nosotros la creemos. Ahora, cada generación, cuando la iglesia, por lo general, lo confunde tanto y todo a tal grado que cuando llega el momento para que la palabra sea cumplida, ellos están mirando atrás a alguna otra generación allá en el pasado, lo que sucedió allá en el pasado en algún otro día. Ellos fallan en ver lo que ha sucedido en ese día. Ahora, a ustedes, gente católica, cómo fallaron en reconocer a esos santos que de Juana de Arco, una francesa, pudiera traer eso debido a que es un territorio francés. Ustedes recuerdan, el sacerdote la quemó en la hoguera como una bruja. Ella era una bruja porque la muchacha era espiritual. Ella veía visiones y demás y la quemaron como bruja. Entonces, después de un tiempo, cuando vieron su error, desenterraron los cuerpos de aquellos sacerdotes y los echaron en el río como penitencia. Pero, ven ustedes, ya había pasado y siempre es de esa manera. Pasa enfrente de nosotros y no lo vemos aún a los discípulos. Jesús dijo una vez hablando con ellos, ellos dijeron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él dijo, Elías vino y ustedes no le conocieron y ellos entendieron que era Juan el Bautista aún esos discípulos, esa voz en el desierto y Malaquías 3 siendo cumplido, pues pasó junto a ellos y ni siquiera lo entendieron en lo absoluto. Ven, y es posible que nosotros podríamos dejarlo que pase directamente por encima de nosotros y fallamos en verlo. La manera de Dios siempre es. Ahora, si viniera en todo un sistema o alguna cierta organización como protestante, metodista, bautista, pentecostales, o si algunas de sus denominaciones lo produjeran, ellos lo creerían. Bueno, entonces los otros no tendrían nada que ver con ello. Así que Dios nunca trata en tiempos como estos con alguna organización. Nunca lo hizo. siempre trata con un individuo, una persona, usted, solo esa persona es usted entre usted y Dios, no entre su organización y Dios, entre usted como un individuo. Dios siempre lo hace de esa manera, siempre lo ha hecho. Y ahora la Biblia dice, Él no hace nada sin que se lo revele a sus profetas, sus siervos, los profetas, y siempre muy parecido al tiempo de Elías y al tiempo de Moisés y todos esos diferentes tiempos, Él lo revelaba. Ahora, había sido escrito en la Escritura que una, Dios les iba a dar una súper señal, una gran señal, una señal eterna que una virgen iba a concebir. Y luego iba a nacer uno, un hijo, lo conocemos como siendo el Mesías. Todas las Escrituras desde Génesis en adelante estaban conectadas con la venida del Mesías. Los profetas eran parte de la palabra. Jesús dice que ellos eran llamados dioses y lo eran mientras la palabra de Dios era traída a ellos. Él dijo, ¿cómo me pueden condenar a mí cuando digo que soy el hijo de Dios y ustedes, aquellos, está escrito en la ley de ustedes, a aquellos a quienes vino la palabra del Señor, ustedes los llamaron dioses. Ven, no eran los profetas, era la palabra de Dios y es lo mismo ahora y era Jesús, lo mismo, la palabra de Dios manifestada y esa siempre es la luz de la hora. Ahora, si miráramos alrededor esta noche y regresáramos a algunas de estas grandes iglesias a lo largo de la edad y dijéramos, esto es, esto es, si no observan, estaremos andando en un resplandor en lugar de una luz. Estamos mirando algo que pasó hace años mirando hacia atrás. Cualquier hombre que maneja por la carretera mirando por el espejo retrovisor va a accidentarse. Eso es correcto. Eso es correcto. tomen ustedes como a algunas de nuestras hermanas tratando de 50 años tratando de aparentar de 16. Ven, están mirando hacia atrás. Miren hacia adelante. Miren hacia donde van. Miren hacia donde van, no de donde vienen. Pablo dijo, olvidando lo que está en el pasado, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. ustedes siempre deben mirar hacia donde van, no hacia donde han estado. Si ustedes observan por el espejo retrovisor, pronto tendrán un accidente. Ese ha sido el problema. Por esa razón, Lutero se accidentó cuando vino la luz de Wesley. Por esa razón, Wesley se accidentó cuando vinieron los pentecostales. Y si no vigilamos, los pentecostales van a accidentarse también. Si simplemente no se mantienen alertas, vigilando, ven ustedes, siempre están mirando hacia atrás, refiriéndose a lo que alguien más hizo allá en el pasado. Cuando nosotros somos, cuando se nos manda mirar hacia adelante, seguir adelante, su profecía sucedió en sus días. Esto sucede en este día y lo siguiente sucederá en el próximo día. Ha sido asignado hasta el tiempo del delfín y hay cosas que deben estar sucediendo ahora según la Escritura. El Espíritu Santo en la tierra, siendo derramado sobre la gente. Ahora, cuando vino Jesús, esos escribas y demás debieron haberle reconocido, pero no lo hicieron porque estaban tan establecidos en sus tradiciones, fariseos, saduceos, herodianos y cuantos más. Ellos estaban en esa tradición tan impregnados hasta que la mismísima profecía de Cristo mismo, lo que Él debía hacer, fallaron en verla. Él les dijo a ellos, dijo, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos dijeron, discípulos de Moisés somos. Él dijo, si fuerais discípulos de Moisés, me conocerías a mí. Porque de mí escribió Moisés, profeta como yo te levantará Jehová tu Dios. Ellos afirmaban serlo, pero no lo eran porque estaban tan impregnados con la tradición. Ahora, así es como ellos fallaron en verlo a Él en aquel día en el que ellos vivían. Ahora, eso se podría repetir, ustedes saben, siempre lo ha hecho y se podría repetir. Ahora, regresemos solo por unos momentos y de la única manera que podemos encontrar lo que Él es, ahora, hoy, si tomamos a la persona ordinaria lo que Cristo debería ser, nosotros, algunos de ellos lo pintan como algo grande en la historia. Algunos lo reducen solo a un hombre ordinario y algunos lo hacen un filósofo, un profeta o algo así, un buen hombre, un maestro, pero Él, lo que Él era, todavía es, según la Escritura, ven, ahora si fuéramos al centro a encontrarlo y fuéramos buscando alrededor para ver si ahora, recuerden, su promesa es que Él estaría con nosotros, ahora, si fuéramos a encontrar a un cierto hombre en un, diríamos, yo diría, tal vez, sería de seis pies de alto y ustedes dirían, no, sería de siete y medio, otro diría, no, él solo era de cuatro pies, era un hombre pequeño, ven, estaríamos todos confundidos, bueno, ellos dirían, tal vez, él tendría cicatrices de clavos en su mano, casi cualquier hipócrita pudiera tener cicatrices de clavos en su mano y marcas de espinas y después de todo, Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas pero, ¿cómo sabríamos alguna vez quién era Él? Ellos no le reconocieron en aquel entonces por su vestuario porque Él caminó ahí mismo entre los hombres aún después de su resurrección y aquellos con los que caminaba y aún así no le reconocieron el pen no fue su vestuario Él solo se vestía como cualquier otro no era su vestuario no era su manera no era su organización no era su tarjeta de compañerismo que llevaba porque no tenía ninguna francamente Él no estaba de acuerdo con eso así que no era eso ellos dijeron no sabemos de dónde vino y el ciego dijo eso es algo raro ustedes son los líderes de hoy y Él ha abierto mis ojos y aún así no saben de dónde vino Él tenía una buena teología propia ven Él dijo ustedes no saben qué ha hecho este hombre las cosas que ha hecho y sin embargo se supone que son los líderes del día de hoy ahora pero la parte triste con ellos sus ojos fueron cegados debía ser de esa manera ¿sabían ustedes que la iglesia debía ser así en el último día también empetosos enfatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella esa es la misma profecía lo mismo ciertamente que sí en la edad de la iglesia de la odisea Jesús estaba afuera de la iglesia tratando de volver a entrar llamando a la puerta la única edad en la que Él alguna vez haya sido puesto fuera de una iglesia es en la edad de la odisea en la que ahora estamos viviendo así que vemos que estamos de nuevo en donde comenzamos ahora la única manera verdadera para darnos cuenta que era Él o que es Él es darnos cuenta que era Él ahora porque Él sería lo mismo ahora sólo regresemos y saquemos unas cosas que Él hizo todos sabemos de su nacimiento viginal y no comenzaremos con eso pero leí de San Juan regresemos a San Juan el primer capítulo y démonos cuenta que era Él y luego podremos entender lo que Él es ahora lo que Él era entonces es lo mismo hoy muy bien ahora nos damos cuenta aquí de que en el principio Él era la palabra en el principio era el verbo entonces Él todavía es la palabra ven en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros muy bien entonces eso es lo que Él era en aquel entonces era la promesa vindicada de Dios para esa edad eso lo hizo la palabra es correcto eso bueno Él sería lo mismo hoy la palabra otra vez ven y Él Él les dijo que miraran a eso eso es lo que Él era Él era la palabra la palabra fue hecha carne eso es lo que Él era ahora cuando Él llegó a hacer la palabra y Dios descendió en la forma del Espíritu Santo en la forma de una paloma y vino sobre Él y dijo este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia morar luego nos damos cuenta de que su ministerio comenzó oraciones por los enfermos sanidad todos lo querían Él estaba bien conocido como un buen hombre y luego cuando estaba en su primer ministerio lo que lo identificó recuerden los judíos siempre creían en sanidad divina ellos tenían un estanque ahí a la puerta de Bethesda Bethesda a la puerta una puerta hermosa la gente yacía ahí multitudes de enfermos que eran cojos mancos ciegos y entraban en las aguas para sanidad Dios siempre ha abierto un camino para sanidad así que su sanidad no era exactamente lo que atrajo la atención de ellos a Él había algo más que atrajo su atención ahora nos damos cuenta de que si lo que Él debía ser Moisés había dicho lo que sería y todos los profetas habían hablado de Él ahora Él tiene que ser identificado por medio de eso ahora aquí está lo que Él es la palabra ahora Hebreos el capítulo 4 dice que la palabra de Dios es más eficaz que una espada de dos filos es corta hasta los tuétanos y disierne los pensamientos del corazón eso es lo que la palabra es ahora ven cuando la palabra venía a los profetas ellos eran identificados por medio de su profecía Dios dijo si hay entre ustedes alguien que es espiritual o profeta yo el Señor hablaré con él en visiones y para y le mostraré sueños y demás en otras palabras interpretará sueños como José y ellos lo hicieron y esas serán sus credenciales y entonces esas eran las credenciales que él tenía la palabra inspirada por medio de la revelación ven la palabra que iba a ser cumplida su profecía lo identificaba como profeta y la palabra viene al profeta así que cuando Jesús vino a la escena la Biblia dice que él iba a ser un profeta Moisés dijo profeta como yo te levantará Jehová tu Dios Israel siempre le creía a sus profetas porque ese era Dios identificándose él mismo en seres humanos siempre cualquier erudito bíblico sabe eso de esa manera se identificó a sí mismo fue en sus profetas ellos sólo eran hombres ordinarios por supuesto ellos nacieron para ese propósito como sabemos hay dones locales de nueve dones en la iglesia pero hay oficios de la iglesia y que Dios que están predestinados o preordinados Dios puso en la iglesia apóstoles luego profetas y maestros pastores evangelistas y demás esos son dones de Dios puestos en la iglesia luego hay nueve dones espirituales que operan en el cuerpo local y de los creyentes y deben ser examinados por dos o tres jueces antes que sean dados a la iglesia porque a veces podrían estar errados pero fíjense en estos profetas mientras nacían como en creo que en Jeremías aquí Dios dijo antes que fueras concebido en el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones ven ustedes Moisés nació un profeta y Juan el bautista 712 años antes que naciera él era la voz de uno que clama en el desierto Isaías el profeta hablando de él ven no es estos dones nacen dones Dios poniéndolos en la iglesia y ahora y durante la primera venida de nuestro señor no había habido un profeta en la tierra por 400 años Malaquías fue el último profeta y él habló de la venida de Juan en el tercer capítulo de Mateo que sería Isaías Isaías el profeta habló de él y luego también luego Malaquías habló y dijo que Elías aparecería en la escena uno viniendo como precursor de Cristo yo envío mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino como él dijo en Mateo 11 identificando a Juan y lo extraño ahora cuando Jesús comenzó a hablar y se había estado identificando a sí mismo observemos cómo hizo él eso ahora si él no es escriturar en lo que hizo entonces no era el Mesías tiene que venir conforme a la escritura ahora había habido un hombre llamado Andrés que había estado asistiendo al avivamiento de Juan que Juan dijo que él iba a venir él es Juan estaba tan seguro de su venida él dijo él está ahí en medio de ustedes ahora porque sabía que él iba a anunciar a ese Mesías ahora él nunca fue a un seminario para aprender qué sería el Mesías se fue al desierto y se quedó allá solo y salió porque él era no debía ser alguien instruido por el hombre debía ser instruido por Dios porque ahora su padre era un sacerdote y se acostumbraba que el hijo siguiera en el negocio del padre y en su educación y demás pero el negocio de Juan era demasiado grande demasiado importante bueno mucha de esa gente dijo ahora usted conoce al hermano fulano de tal él llena los requisitos pero Juan salió al desierto y hasta él se quedó con Dios hasta que definitivamente supo que sería la señal del Mesías cuando él vino él dijo yo no le conocía pero aquel que dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece él es el que va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego ven él sabía y estaba definitivamente seguro que ese era él ahora Andrés había estado tratando de traer a su hermano Simón ellos eran pescadores y estaba tratando de hacer que su hermano viniera a la reunión ahora leí una historia hace algún tiempo acerca de su vida ellos eran grandes creyentes en el orden de los fariseos y él tenía un su padre el nombre de su padre era Jonás y él era un él era un gran pescador también y muchas veces ellos tenían que confiar en Dios para lo que conseguían para comer su pescado para pagar las deudas y conseguir comida y yo estaba leyendo un día donde el anciano padre se llevó a Simón y lo sentó a él y a Andrés y él dijo muchachos yo siempre he creído que viviría para ver el Mesías venidero que hemos estado esperando todos estos años y ahora hijos antes que venga el Mesías quizás yo yo habré partido porque estoy viejo pero no quiero que ustedes muchachos sean engañados ahora habrá todo tipo de cosas que surgirán antes que él venga siempre tiene que ser de esa manera ustedes saben como para derribar lo real cuando llegue ahí ven ustedes Satanás siempre anda por ahí así como antes que viniera Jesús ellos dijeron que había otros Jesús que se levantaron y llevaron a grupos al desierto y perecieron y demás pero él dijo hijos recuerden este Mesías será identificado escrituralmente o como debería él enseñarle a la gente hoy ven el Mesías será identificado por medio de la escritura porque Moisés dijo que Jehová nuestro Dios levantaría un profeta como él y Moisés es nuestro líder y estamos esperando ahora han pasado cientos de años y no hemos tenido ningún profeta pero Moisés dijo que venía uno y sin duda este periodo aquí sin ningún profeta ha sido para identificar que cuando si llegue él llenará los requisitos de ese profeta todos sabemos esa escritura ahora nos damos cuenta después de que Jesús todavía no había mostrado ninguna señal un día Simón se acercó a su presencia solo un poco escéptico quizás el testimonio de Andrés porque había oído todo acerca de este hombre salvaje y como ahogando a la gente allá en el río y con bautismos y demás y él no podía creer eso porque había habido todo tipo de cosas que habían pasado por Palestina en ese tiempo pero un día Simón entró a la presencia del Señor Jesús ahora observemos que era el ayer para esa simiente elegida ese Simón que fue ordenado para este lugar esa simiente esa como en el principio Dios ni siquiera era Dios él era el gran eterno y allí adentro había atributos los atributos eran sus pensamientos y luego él llegó a ser una palabra como esto y una palabra expresada bueno un pensamiento expresado es una palabra una palabra expresada es un pensamiento y entonces recuerden si ustedes alguna vez estuvieron en los pensamientos de Dios siempre estarán ahí si tienen vida eterna ustedes son la expresión o el atributo de su pensamiento para esta edad si no ustedes solo hay una vida eterna y siempre existió y ustedes en su mente existieron antes que hubiera un mundo por esa razón él dijo que los escogió antes de la fundación del mundo no es lo que pensamos lo que alguien más piensa es lo que Dios el eterno ustedes siempre estuvieron ven en sus pensamientos estaba en el ser hombre por esa razón Cristo fue la imagen expresada ven ahora él iba a ser padre iba a ser hijo iba a ser salvador iba a ser sanador no había nada ni siquiera había un ángel ni nada entonces él crió ángeles manifestaciones de sus pensamientos no hay nada errado todo va a resultar bien no tengan miedo el gran reloj de Dios sigue haciendo tic tac estará allá tendrá una iglesia sin mancha ni arruga estaba en sus pensamientos la cosa es esta estoy yo ahí adentro están ustedes ahí adentro y aquí estaba él el pensamiento eterno de Dios expresado en el oficio de hijo oh que cosa ahí estaba Dios Emanuel en aquel entonces fíjense entonces él era la palabra ahora aquí los estoy dejando sordos no es mi intención gritarles a veces predicamos en grandes lugares al aire libre y no es mi intención hablar muy fuerte ahora que él quien quiera que lo está controlando que le bajen si gustan si se pone muy fuerte ahora fíjense en esto cuando Jesús vino ahí venía Simón acercándose a él y tan pronto como Jesús fijó sus ojos en él él dijo tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás oh si eso encendió el corazón de ese pescador él ni siquiera podía escribir su propio nombre no tenía educación pero sabía que esa era la palabra porque disirvió los pensamientos que estaban en su corazón ahí estaba el Mesías aunque aunque la Biblia dice que él era ambos del vulgo y sin letras pero llegó a ser la cabeza de la iglesia en Jerusalén él cayó postrado a sus pies sabía que eso era no sólo sabía quién era él conocía a ese anciano padre piadoso de él que ya había partido ven eso mostró que él era la palabra la palabra de cierne los pensamientos que están en sus corazones eso es exactamente lo que Jesús los miró y conoció sus pensamientos ven y que la Biblia dice que la palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones del corazón eso lo hizo a él la palabra entonces ese maestro profeta ese Dios profeta más que profeta él era todos los profetas más el resto de Dios ven él era Emanuel Dios representado en la plenitud en el hijo Cristo Jesús ahora nos damos cuenta de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo ahora si nos fijamos entonces Pedro estaba convencido de lo que ese anciano padre piadoso de él le había enseñado y aquí estaba la evidencia escritural que ese era el Mesías ese era él ayer es el hoy cómo seguirá él identificándose ahora él es un él no se identificó como algún gran doctor un doctor en filosofía en derecho ven no se identificó como algún sacerdote la palabra de Dios lo identificó la palabra hablando por medio de él lo identificó ven así es como ellos supieron quién era él ahora había uno parado ahí llamado Felipe y Felipe había estado teniendo estudios bíblicos escriturales en los pergaminos con un hombre llamado Natanael y cuando vio esto suceder encendió tanto su corazón al tal grado que ya no lo podía soportar sabía que la cosa estaba ahí él solo era un hombre ordinario pero ellos sabían que ese era el Mesías así que se fue corriendo alrededor del monte eran como 15 mías si miden de donde él estaba predicando debió haber ido un día y regresando el siguiente y él fue a encontrar a este hombre que había estado teniendo estudios con él en la escritura un hombre honesto muy fiel ustedes lo tienen por aquí hombres que han dedicado sus vidas enteras a estudiar la palabra así que él había estudiado la palabra y Felipe fue a encontrarlo y tal vez llamó a la puerta y la esposa de Natanael dijo pues acaba de salir a pasearse ahí por el olivar él cultivaba olivos así que él fue corrió allá atrás para verlo y lo encontró de rodillas debajo de uno de los árboles orando ahora un caballero cristiano siempre da muestra cortesía así que él él esperó hasta que terminó de orar él dijo ven y ve a quien hemos hallado a Jesús de Nazaret el hijo de José y entonces este fino hebreo fiel llamado Natanael dijo ahora espera un momento Felipe te te has ido a un extremo ahora podría haber en donde dijiste como dices que se llamaba este hombre Jesús de Nazaret él dijo ahora de Nazaret podría salir algo de bueno y creo que Felipe le dio la mejor respuesta que cualquier hombre podría darle a otro él dijo ven y ve no se quedan en casa a criticar vengan y dense cuenta escudriñen las escrituras ven y ve bueno quizás por el camino le comenzó a contar dijo ahora tú sabes nosotros sabemos nosotros sabemos por la escritura que este mesías va a ser un profeta porque Moisés dijo que sería y este hombre recuerdas a aquel anciano pescador que no podía firmar su nombre en el recibo cuando compraste pescado si bueno él le dijo quien era él o me imagino a Felipe diciendo ahora espera un momento o Natanael yo yo tengo que ver eso primero cuando finalmente llegó a donde él estaba él se acercó con Felipe Felipe lo trajo así como alguien los trajo a ustedes entraron a su presencia a la reunión donde Jesús estaba predicando y él lo miró a él era solo un hombre ordinario vestido como cualquier otro hombre no se miraba diferente y no andaba con rodeos él siempre es un hombre sencillo y a veces les hablaba en enigmas de tal manera que no podían entenderle aún sus discípulos eso no perturbó la fe de ellos ven ellos creían en él fíjense una vez una gran multitud se había reunido alrededor de él miles él era un gran hombre o este profeta de Galilea un gran hombre él fue a toda iglesia todos lo querían pero un día él comenzó a predicarles doctrina entonces eso cambió la cosa un poco ven ustedes él no fue tan popular desde entonces ven ustedes pero la señal estaba acompañando a la voz ahora nos damos cuenta de que cuando Felipe se acercó a donde él estaba y él y Natanael Jesús se volvió y miró a Natanael y dijo he aquí un israelita en quien no hay engaño ahora ustedes dicen tal vez por la manera que él se vestía todos se vestían iguales ven y un israelita en quien no hay engaño ahora eso casi lo asombró tanto que no sabía qué hacer él dijo Rabí desde cuando me conoces pues nunca me has visto esta es nuestra primera vez que nos hemos encontrado y ellos me dicen que has estado viviendo allá en Betania y cómo cómo es que me conoces bueno él pensó cuando venga el Mesías que Dios tomaría algún tipo de palanca y le daría un tirón y los corredores del cielo bajarían en los escalones de su gran denominación allá y diría Caifás te estoy enviando mi Mesías a ti ahora él diría he llegado y los ángeles vendrían dirían este es él ven por esa razón él lo hace entonces pasa por encima de las cabezas de la gente que está dormida y ellos nunca saben qué ha sucedido ven fíjense ahí estaba él estaba ahí parado él dijo desde cuando me conoces Rabí él dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol te vi oh qué cosa qué ojos él los ve ahora él los conoce ahora él simplemente es el mismo ayer hoy y por los siglos qué ojos 15 mías el día anterior alrededor de los montes te vi cuando estabas debajo del árbol qué hizo él corrió allá y se postró de rodillas y dijo tú eres Rabí tú eres el rey de Israel tú eres el hijo de Dios él lo creó ¿por qué? él fue completamente identificado de que era la palabra porque podía discernir los pensamientos que estaban en el corazón sí ahí estaba él ahí parado ahora había aquellos parados alrededor que no creían eso no muchos de ellos no lo creían había algunos de los sacerdotes y demás parados por ahí ellos dijeron este hombre es Belzebú ellos la cosa había sido hecha la escritura estaba identificada y luego él el clero de aquel día tenía que darle una respuesta a su congregación y ellos no le podían responder de ninguna ninguna otra manera sino sólo decir que él era o que no era así que ellos dijeron este hombre hace esto por medio de Belzebú en otras palabras él es un adivino un espíritu malo todos saben que un adivino es un diablo así que dijo este hombre hace este mal por medio de Belzebú y Jesús dijo ahora los perdonaré por eso el sacrificio nunca había sido hecho la expiación no había sido hecha todavía pero él dijo cuando venga el Espíritu Santo a hacerlo una palabra en contra nunca será perdonado ni en este siglo ni en el venidero así que ustedes ven a dónde nos lleva eso hoy ahora esto era algo tremendo pero Felipe y Natanael creyeron con todo su corazón ahora de esa manera Jesús se identificó a sí mismo ayer siendo el Mesías ahora todos sabemos sólo unos momentos ahora todos sabemos que sólo hay tres razas de gente en el mundo y esos son los hijos de Noé Cam, Sem y Jafet ven y esos son el judío el gentil y el samaritano ahora nosotros como gentiles éramos paganos romanos y cuanto más en aquellos días los anglosajones y adorábamos ídolos pero los judíos estaban esperando un Mesías y los samaritanos estaban esperando un Mesías ahora Jesús dijo cuando él iba en camino allá a Jericó ahí abajo del monte de Jerusalén me es necesario pasar por Samaria así que él fue allá a Samaria y se sentó a la puerta junto al pozo todavía está como era en aquel entonces no ha cambiado ni un poco ahí está el antiguo panorama como este aquí y las vides crecen en el muro de piedra y sólo se sentó y envió sus discípulos a esta pequeña ciudad llamada Sikar a conseguir alimentos comida y mientras ellos iban una mujer de mala fama tal vez como dije la joven podría haber sido echada a la calle no por delincuencia juvenil tal vez por delincuencia parental ellos la echaron a la calle y tal vez una joven de buena apariencia ella había hecho mal y ella llegó ahí para sacar su agua porque no podía venir con las vírgenes ellas no mujeres buenas y honorables ellas no podían hacerlo ellas sacaban la de ellas primero luego luego el resto de ellas las prostitutas y las demás venían más tarde en el día las vírgenes sacan la suya bueno como las he observado poner esa vasija de cinco galones arriba de sus cabezas ese cántaro grande y uno en cada hombro y van caminando hablando como pueden las mujeres y nunca derraman una gota de ella no sé cómo lo hacen pero ciertamente lo hacen pero ellas por ahí y luego ella vino a sacar su agua para el día el resto de ellas ya se habían ido debió haber sido como al mediodía y ella cogió las agarraderas y las puso en la polea para bajarla para sacar ven simplemente es como un tipo de cántaro y tiene y tiene unas unas agarraderas a su alrededor y ellas ponen esos ganchos alrededor de esas agarraderas y siendo pesado cuando llega abajo se voltea luego suben el agua con la polea así como a veces los hemos hecho aquí en esas regiones y demás pero ellos tienen como una vasija que bajan ahora nos damos cuenta de que ella comenzó a bajar este cántaro en el pozo y oyó a alguien dijo mujer tráeme de beber y ella miró alrededor y vio a un hombre de mediana edad sentado ahí él debió haberse mirado un poco más viejo de lo que era porque en San Juan 6 aquí nos damos cuenta de que ellos en la fiesta ellos decían él dijo lo que él lo que él era y ellos dijeron bueno tú dices que has visto a Abraham y eres un hombre que aún no tienes 50 años ven que no pasa ven él debió haberse mirado de 50 cuando solo tenía 30 dijo tú tú aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham él dijo antes que Abraham fuese yo soy ven así que entonces nos damos cuenta de que debió haberse mirado un poco viejo sentado contra el lado del muro no sabemos exactamente cómo se miraba yo no sabría un psiquiatra o un psicólogo nos pinta un cuadro pero Hoffman uno y Salman y cuantos más pero eso solo es lo que ellos piensan al respecto ven no sabemos exactamente cómo se miraba y ahí estaba él sentado y luego él dijo esto y ahora él se volvió la mujer hacia él rápidamente y le hizo saber esto es segregación él dijo ahora solo un momento dijo ahora tú eres judío yo soy Sam una mujer de Samaria y no nos tratamos entre sí y dijo él dijo pero si supieras con quién estás hablando me pedirías de beber yo te traería te daría agua que no tienes que venir a sacar y la conversación que estaba haciendo él estaba tratando de contactar su espíritu ahora ven para ver qué había en ella ahora el padre lo había enviado allá así como creo que el padre me envió aquí ven pero qué no sé ven pero ahí estaba él y le estaba hablando a ella y ella dijo oh tú dices adora en Jerusalén nuestros padres adoraron en este monte y acerca del pozo y demás él dijo el tiempo viene y ahora es y Dios busca a aquellos que adoran en espíritu y en verdad la conversación siguió hasta que él encontró cuál era su problema cuántos en mi congregación esta noche saben cuál era su problema seguro ella tenía muchos maridos así que él dijo él dijo ve trae a tu marido y ven acá y ella dijo no tengo marido él dijo has dicho la verdad has tenido cinco y con el que estás viviendo no es tuyo ahora observen miren a esos sacerdotes instruidos fallando en ver esa palabra manifestada cuando él hizo eso ante esos sacerdotes ellos dijeron él es Belzebú miren a esta mujer en su estado en qué condición estaba una mujer de mala fama tenía seis maridos y allí estaba junto al pozo y esa mujer en ese estado miren rápidamente dijo señor me parece que tú eres profeta no hemos tenido un profeta por cientos de años yo percibo que tú eres profeta estamos esperando un mesías y cuando venga este mesías esta será su señal él va a hacer esto cuando venga amén oh qué cosa ahí lo tienen esa mujer en su condición sabía más acerca de la palabra de Dios que la mitad de los predicadores sabe en el país eso es correcto eso es correcto ella dijo sé que ha de venir el mesías que es llamado el Cristo cuando él venga eso es lo que va a hacer si ese era él ayer ese es el hoy ven así es como se identificó a sí mismo ambos al judío y al samaritano ven fíjense ese era él ayer ella dijo sé que cuando venga el mesías él nos declarará estas cosas pero quién eres tú él dijo yo soy él el que habla contigo a la ciudad se fue dejando ese cántaro dijo venid ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho no será este el mismísimo mesías esa fue su identificación a sus judíos y al samaritano pero no al gentil ni una sola vez al gentil pero en Lucas el capítulo 17 él dijo en los últimos días como sucedió en los días de Sodoma cuando el hijo del hombre estará siendo revelado como sucedió en los días de Sodoma ahora en los días de Sodoma ahora y estamos terminando fíjense había siempre observen hay tres clases de gente en todas partes una de ellas es el creyente el creyente manufacturado y el incrédulo están en todas partes observen eso observen a Jesús identificando el tiempo de Lot con su venida ahora observen como sucedió en los días de Lot ahora qué tipo ahora él se refirió a ese entonces él estaba leyendo el mismo libro de Génesis que nosotros leemos Jesús estaba los días de Noé y luego como los días de Lot miren al pasado y ven qué estaban haciendo en los días de Noé y en los días de Lot porque es la misma escritura ahora nos fijamos en los días de Lot hubo un hombre que había sido llamado a salir del medio de la gente y él tenía un grupo con él que representa a la iglesia espiritual y esa iglesia espiritual era el grupo de Abraham luego él tenía uno allí su sobrino que lo dejó llamado Lot y fue allá y vivía en Sodoma y los pecados de Sodoma afligían su alma solo su esposa no le permitía hacer algo al respecto ella pertenecía a todos los clubes y demás y simplemente hay tantos Lot que se quedan sentados esos días y saben que la cosa está mal pero la mujer iglesia a la que ellos pertenecen si dijeran algo al respecto les quitaría su tarjeta así que eso es un vale de comida así que entonces nos damos cuenta de que este ahora esperen Abraham estaba esperando un hijo prometido es correcto eso un hijo prometido espiritual ahora y Lot estaba allá se había olvidado acerca del hijo él solo estaba allá viviendo con su esposa y sus hijos y todos allá en Sodoma él había llegado a ser el alcalde de la ciudad y era un gran hombre su esposa pertenecía a todos los clubes les iba bastante bien y entonces fíjense en esa escena ahora ahora solo denme un minuto o dos más su atención atentamente observen la escena el mundo nunca ha estado en esa posición desde ese entonces como está ahora esa escena perfecta miren aquí el grupo llamado a salir ahora hubo tres ángeles que vinieron a Abraham y dos de ellos fueron allá a Sodoma uno de ellos se quedó con Abraham y el que se quedó con Abraham esos dos fueron a Sodoma y predicaron arrepentimiento y salgan de aquí salgan de esto dijo él pero el que se quedó con Abraham observen como se identificó a Abraham ahora recuerden Abraham era Abraham uno o dos días antes de eso y Sara era no era Sara ahora él era A-B-R-A-H-A-M A-B-R-A-H-A-M siete letras y ella era S-A-R-A cinco gracias ven no S-A-R-A-I sino S-A-R-A ven Sara y observen a este sentado ahí ahora comiendo el becerro bebiendo leche de vaca y la mantequilla comiendo panes de maíz sentado ahí comiendo hablando con Abraham y él dijo Abraham ¿cómo sabía que su nombre era Abraham? la palabra él era la palabra sabía Abraham ¿dónde está Sara tu mujer? las mujeres en aquellos días no actuaban como actúan ahora ustedes saben que tienen que estar en los negocios de su esposo y todo ustedes saben ellas se apartaban ven así que ellas así que ella estaba en él dijo ella está en la tienda detrás de ti y él dijo yo ahora ese es un pronombre personal ahora yo voy a visitarte según la promesa fue hecha 25 años antes de eso ella tiene 90 y él tiene 100 ahí estaba él su cabeza calva brillando su barba blanca colgándole ella una abuelita con un pequeño bastón en su mano allá atrás con un pequeño shawl sobre su hombro te voy a visitar y vas a tener ese hijo prometido observen y Sara se rió al respecto dijo ¿cómo pueden ser estas cosas? estoy vieja y mi señor su esposo también está viejo ustedes ven lo que quiero decir no había habido relación familiar por años y años y años pues ella tenía 90 años y él tenía 100 su vientre estaba muerto la fuente de vida de él se había secado y desaparecido no había más deseo dijo yo como una joven tener deleite con mi marido él siendo viejo también pues ella se rió y el ángel o el mensajero el hombre con su espalda hacia la tienda dijo ¿por qué? dijo eso Sara ven que era ahora observen y entonces después que el sacrificio fue hecho él desapareció ahora recuerden Abraham llamó a ese hombre Elohim ¿cuántos lectores saben eso? ustedes lo saben eso es correcto Elohim ese es el Dios todopoderoso en la forma de un hombre él era la palabra porque podía discernir los pensamientos ven Dios en carne ¿de qué testifica eso? que en los últimos días dijo Jesús justo antes cuando el hijo esté siendo revelado a su iglesia prometida la iglesia que no está allá en Babilonia nosotros tenemos una iglesia babilónica ustedes saben eso las denominaciones ellas están en Babilonia y tenemos aún un Billy Graham y aún Earl Roberts y ellos allá dándoles duro también y recuerden cualquiera de ustedes historiadores nunca ha habido un hombre en toda la historia de las edades de la iglesia que haya ido allá a Babilonia alguna vez predicando ni que su nombre termine en H.A.M. hasta ahora Billy G.R.A.H.A.M. que son seis no siete allá observen al mensajero allá predicando arrepentimiento y cegándoles sus ojos por medio del evangelio y hubo uno a la iglesia elegida llamada a salir que estaba mostrando la señal que Dios estaba en carne Jesús era Dios en carne y si Jesús está en ustedes esta noche todavía es Dios manifestándose Él mismo en los últimos días el Hijo del Hombre revelándose en su iglesia la carne humana dándose a conocer lo captan ven Dios aquí en su iglesia haciéndose Él mismo la palabra otra vez el Hijo del Hombre siendo revelado en los últimos días como fue en los días de Sodoma ahora recuerden si Dios les dio a los judíos y a los samaritanos esa señal que Él era la palabra el profeta del cual habló Moisés los gentiles después que ellos tuvieron cuatro mil años esperándolo nosotros hemos tenido dos mil años esperándolo Él tiene que identificarse a sí mismo de la misma manera a nosotros como Él lo hizo en aquel entonces o hizo mal cuando se identificó en aquel tiempo Dios tiene que actuar la misma vez de la misma manera cada vez o Él actuó mal la primera vez si Él salvó a un hombre sobre la base de su fe miren Dios nunca cambia amigos cuando el hombre estaba perdido en el huerto del Edén y estaba buscando misericordia Dios hizo una decisión de cómo salvaría al hombre y Él lo salvó por la sangre derramada de un inocente es correcto eso nunca lo ha cambiado hemos edificado ciudades torres hemos edificado sistemas denominacionales y educativos y todavía permanece igual tenemos denominaciones y todo tipo de cosas pero Él sólo salva por la sangre no lo puede cambiar Dios siempre permanece fiel a su sistema a su palabra cualquier cosa que Él hizo la primera vez tiene que hacerla otra vez o actuó mal la primera vez por lo tanto cualquier cosa que esta palabra de Dios promete eso es lo que tiene que ser y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos él tiene que hacer lo mismo tiene que actuar igual tiene que ser el mismo como Él prometió en los últimos días que sería en su iglesia y recuerden esa fue la última señal que la iglesia recibió antes que el hijo prometido llegara Abraham había visto muchas señales y maravillas pero esa fue la última visitación antes que el hijo prometido llegara es correcto eso dense cuenta ahora iglesia observen cómo fue en aquel día hemos tenido todo tipo de señales sanidades milagros hablar en lenguas profecías pero recuerden tenemos que tener la última señal justo antes recuerden ese fue un mundo gentil que fue quemado eso es lo que va a hacer esta vez justo antes del fuego el hijo del hombre se revelará a sí mismo ah oigan un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis en la consumación yo estaré con vosotros aún en vosotros esto es el mismo ayer hoy y por los siglos señores quisiéramos ver a jesús inclinemos nuestros rostros nuestro padre celestial se nos dice en las escrituras que dios lo resucitó al tercer día se nos dice en san juan el capítulo 14 el versículo 12 jesús dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también aún más que éstas hará porque yo voy a mi padre señor jesús las horas se están poniendo oscuras y sombrías la iglesia está perdida allá en el desierto vagando la gente yendo de una organización a otra de una denominación a otra ven en tu palabra prometida ven señor jesús y entra en nosotros esta noche entra en todo corazón que está aquí entra en mi corazón y en mi vida y que te identifiques con nuestra fe en ti esta noche que has resucitado de los muertos tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos que te veamos señor en este grupo de gente pobre mientras todos estamos congregados aquí estamos aquí porque estamos buscando vida que gran cosa el acción y la vida está entre nosotros identificándose a sí mismo no con algo místico sino conforme a la palabra prometida como fue en los días de no ve y como los días de lot cuando el hijo del hombre esté siendo revelado pido padre que lo concedas esta noche que la gente aquí que está enferma y necesitada y aquellos que están enfermos en el alma aquellos que se han unido a la iglesia y no saben nada acerca de recibir el espíritu santo y verlo acentuar cada palabra con un amén que está en la biblia la biblia es un libro misterioso para ellos no lo pueden entender que ellos reciban al intérprete de la palabra esta noche que no necesita que alguien la interprete sino él haciéndola real a sus vidas concédelo padre lo pedimos en el nombre de jesús amén puede que me pase diez minutos esta noche por ser extenso perdónenme pero solo vamos a llamar algunas de las tarjetas de oración y permitir que ellos oren por ellas ahora les voy a pedir una cosa ahora no no se levanten ni se muevan lo harán solo quédense quietos a menos que solo solo sea algo como un niñito o algo que tienen que atenderlo pero si solo permanecen quietos solo por unos momentos solo y veamos si él viene si viene y se identifica a sí mismo esta noche señores quisiéramos ver a jesús y ustedes pueden ver su vida viviendo exactamente haciendo exactamente lo que él hizo en aquel entonces porque él tendría que hacer lo mismo ven él dijo yo soy la que la vid vosotros los que los pámpanos bueno ahora como la el tipo de vida que está en la vid tendrá que estar en el pámpano miren ahora digan aquí hoy ustedes no cultivan fruta todos ustedes aquí fruta cítrica y demás ciruelas muy bien ustedes cultivan miren aquí si su vid produce y da un pámpano de esa vid y cualquier fruta que está en esa vid si esa vid produce otro pámpano será la misma cosa yo estaba con mi amigo hace un par de años allá en Arizona el señor Sherrod y él tenía un árbol cítrico allí creo que tenía nueve frutas diferentes en él y tenía limón toronja mandarina tánjelo naranja dije ¿qué tipo de árbol es ese? dijo es un naranjo bueno dije bueno ¿cómo llegaron ahí? él dijo las injerté o dije veo hermano Sherrod dije creo que el hermano Sherrod estaba conmigo la última vez que estuve aquí y así que dije bueno hermano Sherrod ahora el próximo año todas serán naranjas y no serán oh no 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 dijo la toronja dará una toronja el limón dará un limón bueno dije ¿cómo es eso? él dijo todos son cítricos oh lo capté entonces dije eso es dije gracias señor ven nosotros injertamos nuestras organizaciones en esta vid y vivirá por la vid pero da el tipo de fruta que es pero si ese naranjo produce alguna vez otro pámpano dará naranjas y si esa vida provino de Jesucristo y ellos escribieron un libro de hechos tras de esa primera iglesia si da otra escribirá otro libro de hechos tras de ella con la misma cosa porque tiene que ser la misma no tengo tiempo de tomarlas todas así que solo rápidamente ahora mientras tenemos solo unos minutos comencemos de la M 1 2 3 4 5 levanten sus manos ustedes que tienen quien tiene la M1 está aquí la tarjeta de oración M1 están seguros hola M1 tiene usted la tarjeta de oración número 1 quien la tenía la señora ahí con la número 1 venga aquí mismo es allí es aquí a donde las traen la número 1 venga aquí señora la número 2 quien tiene la tarjeta de oración número 2 aquí mismo muy bien venga aquí mismo señor la 3 levante su mano ahora observen a estas personas en las camillas cuando sus tarjetas sean llamadas tráiganlas aquí porque no creo que ninguna de las dos puede caminar y el caballero allí en la silla de ruedas muy bien 1 2 3 la tarjeta de oración 3 muy bien 3 4 4 la tarjeta de oración 4 ok miren su tarjeta ahora rápidamente 5 ahí mismo pónganse de pie vaya aquí mismo señor 6 la tarjeta de oración 6 6 7 es hablan francés estas personas o 7 muy bien 8 8 miren puede que sea alguien sordo o algo 8 muy bien muy bien ahora observen observen mujeres observen las tarjetas ahí 8 9 9 10 ustedes nunca saben dónde están simplemente las revuelven todas y las reparten por todas partes ven ustedes 10 muy bien 11 11 tiene usted la 11 la tarjeta de oración 11 muy bien aquí la 11 12 la tarjeta de oración 12 espos hablan ellos francés que que ah oh si me hubiera encontrado con usted habla usted francés lo habla 12 13 observen puede que sea alguien sordo ven ustedes ellos no pueden oír solo están ahí sentados sosteniendo una tarjeta 13 14 14 la tarjeta de oración 14 14 14 miren algunas miren a su prójimo tal vez esté sosteniendo una tarjeta sentado ahí sordo ustedes saben y no puede oír nada entonces si nosotros resulta contraproducente de esa manera 14 ahora las tarjetas de oración no son intercambiables y debe ser la persona debe venir a recibir su tarjeta y quedarse con su tarjeta tal vez alguien salió bueno 15 bueno detengámonos nos detendremos bueno adelante usted tiene la 15 siga adelante eso está bien ahora esperemos aquí mismo solo un momento entonces ven mientras nos estamos preparando muy bien ahora por favor sean muy reverentes y quédense sentados quietamente solo un momento ahora todo lo que he dicho esta noche cuántos creen que es una promesa de la escritura eso es correcto ahora ahora es verdad es lo siguiente ven es verdad bueno si es verdad entonces es la palabra de Dios entonces él está obligado a su palabra cualquier promesa creen eso ahora si él se da a conocer a sí mismo por la misma manera que se dio a conocer a sí mismo ambos al judío y al samaritano y dijo que lo volvería a hacer en los últimos días al gentil creerán levanten su mano digan yo lo creeré ahora hay ahora estas personas aquí yo yo supongo que no hay nadie aquí que me conoce yo yo pensé que vi a alguien aquí hace un rato que conocía pero yo yo creo que ya se fueron alguien todos son desconocidos cuántos allá saben que no sé nada acerca de ustedes levanten sus manos en cualquier parte en los balcones donde quiera que estén seguro ahora miren mientras lo están preparando allá abajo hubo una damita una vez y digamos que no tenía una tarjeta de oración tenía algo mejor tenía fe y dijo yo creo en ese hombre si solo puedo tocar el borde de su manto seré sana cuántos saben que esa es la escritura la mujer con el flujo muy bien ahora observemos ahora esta otra escritura mientras hasta que me digan que ellos están listos esta mujer no tenía una tarjeta de oración pero tenía fe ella dijo no tenía escritura para eso como tienen ustedes esta noche pero ella no tenía ninguna escritura pero dijo si puedo tocar su manto yo creo en ese hombre seré sanada y se escabulló por entre la multitud y tocó su manto ahora han visto alguna vez un manto palestino se mueve libremente y también tiene un manto interior ahora si ustedes tocaran el bolsillo de mi saco yo nunca lo sentiría ven y su manto le quedaba tanto así de suelto él nunca sintió el toque físico así que aún él probó eso dijo quien me ha tocado ni Pedro dijo pues señor en otras palabras harás que la gente piense que eres un caso mental ves no digas eso ves no hagas eso porque todos te están tocando él dijo pero conozco que me debilité poder salió de él eso es fuerza me debilité y miró alrededor en la audiencia y encontró a la mujer le dijo de su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado cuántos saben la historia es verdad ahora ahora ministros hermanos aquí ahora la biblia dice que él es el sumo sacerdote esta noche que puede compadecerse de nuestras debilidades es correcto eso cuántos allá creen eso él es el sumo sentado a la diestra de dios esta noche un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades entonces cómo actuaría él si ustedes le tocaran él actuaría de la misma manera que actuó en aquel entonces si él es el mismo ayer hoy y por los siglos es correcto eso así que ahora ustedes crean y oren y confíen vean que hace dios vean si pueden tocar su manto tóquenlo tóquenlo digan señor jesús yo sé que ese predicador no me conoce él no sabe nada acerca de mí pero tú sí así que señor cuando yo te toque habla por medio de él ahora qué es esto un don no es algo que uno toma como una una voz o un o un cuchillo y va con ese cuchillo como un don cortando eso no es un don de dios un don de dios sólo es un don de dios es saber cómo relajarse uno mismo hacerse a un lado para que dios pueda entrar y usarlo a uno no es algo que uno tiene en su mano con lo que anda apuñalando uno sólo se hace a un lado y permite que el espíritu santo lo use ahora ahora no es de esa manera que ustedes hacen cuando hablan en lenguas ustedes pentecostales sólo se hacen a un lado bueno eso es lo mismo aquí ahora y si él lo concede lo creerán y lo aceptarán sabrán que su presencia está aquí no necesitarán una tarjeta de oración entonces que acerca del del juez de los cielos y la tierra como lo llamó abraham juez del cielo y de la tierra harías mal si él en estos últimos días según su promesa ahora durante la semana simplemente seguiremos poniendo escrituras sobre eso mostrándoles que esa es la verdad y si él está aquí con nosotros esta noche tan claro que ustedes pueden ver sus obras y saber que él está aquí como su palabra prometida no algo mítico sino sino lo que su palabra prometió que él sería entonces créanle ahora no sé ahora a veces si vienen las visiones entonces será no les puedo decir qué estoy diciendo así que dejen que el micrófono y lo que sea quien quiera que esté controlándolo que le suba quiero que sean muy referentes solo un momento ahora es esta la señora ahora aquí da la casualidad que es una mujer exactamente de lo que yo estaba hablando San Juan 4 una mujer y un hombre se encuentran por primera vez en la vida soy completamente un desconocido y somos completamente desconocidos el uno para el otro si eso es correcto solo levanta su mano para que la gente vea así que nunca nos hemos encontrado en la vida ahí está la mujer aquí estoy yo solo una cosa perfecta de nuestra usted no es esa mujer ahí yo no soy el señor pero son son dos personas que se encuentran aquí solo un lugarcito como ellos se encontraron por primera vez en la vida ahora si él es el mismo ayer hoy y por los siglos él quizás hable con usted un momento ve como él hizo con la mujer ve ahora el padre el otro día cuando recientemente cuando estaba aquí el hermano Borders teníamos como 600 y algo de invitaciones aquí en los Estados Unidos aparte de las en ultramar él dijo en Baton Rouge Louisiana hay un grupo de hombres allá dije adelante eso está bien establezcan la reunión allá sentí hacer eso aquí estoy ahora no sé qué sigue solo estoy aquí eso es todo lo que sé ven ahora aquí está usted una persona yo estoy predicando la palabra diciendo que él no está muerto él está vivo él está vivo y prometió identificarse en nuestra carne carne humana como lo hizo en aquel entonces ven todo lo que Dios era él lo vació en Cristo todo lo que Cristo era lo vació en la iglesia ese es él Cristo en nosotros ahora si el Señor Jesús ha resucitado de los muertos yo la traería aquí y pondría las manos sobre usted y tal vez como algunos de nuestros hermanos evangelistas lo cual está exactamente bien y pondría las manos sobre usted diría su enfermedad ha desaparecido el Señor la ha desanado eso estaría muy bien usted podría irse está bien ciertamente apruebo eso 100% eso es lo que dice la Biblia pero ahora que si él se para aquí y le dice algo que usted ha hecho o algo que no debería haber hecho si él sabe lo que usted ha sido y le dice lo que ha sido y usted sabe si es verdad o no entonces si le dice cuál va a ser su futuro si eso está correcto esto va a estar correcto también es correcto eso eso hace que sea él ve usted ahora yo solo estoy diciendo eso para contactar su espíritu ve así como él hizo con la mujer junto al pozo tráeme de beber ahora hay una cosa en la que quiero que ustedes se fijen ahora observen a la mujer observen el cambio de expresión en su rostro en estos momentos ven ella está consciente de que algo está sucediendo cuántos han visto la foto de esa luz ven está ahí mismo sobre la mujer ahora ven 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 está la ven ahí es como una luz ámbar moviéndose ahora su problema es este ahora si yo pudiera sanarla lo haría pero no puedo no puedo sanarla dios es el sanador su fe en dios usted está extremadamente nerviosa está sufriendo con una condición nerviosa y luego tiene algo mal con su garganta casi no puede hablar solo un poco más que un susurro es la glándula de la tiroides eso es correcto cree usted ahora ahora solo un momento solo para que no piensen que lo estoy adivinando solo un momento ve yo si lo digo para que la gente no piense usted es una persona amable y tengo un buen contacto con el Espíritu Santo con usted ve así que ahora si se le ha aconsejado que sea operada pero usted la rechazó eso es exactamente correcto está esperando que Dios sí señor otra cosa usted tiene una condición asmática que la molesta eso es verdad no es así ahora ve usted algo aquí la conoce no es correcto eso cree que es él entonces créalo y váyase de la plataforma y sea sanada y crea con todo su corazón amén crea ahora con todo su corazón si puedes creer cómo está señor soy un desconocido para usted supongo si nosotros usted usted se encontró conmigo cuando estuve aquí antes en Baton Rouge o de eso hace bastante tiempo no es así supongo que han sido 12 años o más tal vez más y tal vez 14 años bueno yo no sabría que nada acerca de usted solo que estuvo en la reunión o algo pero Dios si lo conoce a usted y es una luz tengo que observarla ver a dónde se va a otras personas eso es una unción ahora si el señor Jesús aquí estamos yo yo creo que la última persona fue una una mujer ahora es así como un sueño ve usted algo que uno soñó ahora ahora usted es un hombre y ahora cuando Jesús se encontró con un hombre Simón Pedro cuando él se identificó a sí mismo su nombre era Simón en ese entonces él lo llamó Pedro dijo que su nombre sería después de eso sería llamado Pedro si el señor Jesús me dice cuál es su problema creerá que soy su siervo y creerá que él está presente creerá todo hombre aquí la misma cosa tal vez usted es conocido aquí porque es de esta ciudad veo algo como que usted está excitado acerca de algo eso es sí lo es porque es sangre algo mal con su sangre usted está sangrando en los intestinos eso es exactamente correcto son úlceras ahí también ve ahora eso es verdad no es así ahora creen ustedes de esa manera nuestro señor lo hubiera hecho no lo haría ese es él haciéndolo no lo cree usted que si Jesús le dijo a Simón cuál era su nombre que si Dios me dijera cuál es su nombre me creería muy bien señor Lewis Cary eso es exactamente correcto siga su camino amén tenga fe en Dios creen ustedes él es el mismo ayer hoy y por los siglos ahora yo soy un desconocido para usted hermana no la conozco nunca la he visto en mi vida usted solo es una mujer parándose aquí más joven que yo nacimos a millas de distancia y con años de diferencia pero él es el mismo ayer hoy y por los siglos cree usted eso cree eso eso ahora usted sabe parándose junto a un hombre su hermano aquí no la haría sentirse así usted sabe que tiene que ser algo más en esa presencia muy dulce humilde mansa no es correcto eso si eso es correcto para que la audiencia sepa solo levante su mano para que ellos puedan ver ven la estoy mirando directamente esa luz girando alrededor de ella la señora está parada aquí por alguien más no no aquí por sí misma es por una hija eso es correcto cree que el señor me puede decir que es usted está planeando traer a esa niña a la reunión pero cree usted usted que Dios me puede decir cuál es su problema creerá y pondrá ese pañuelo sobre ella y creerá que será sanada está en su espalda eso es correcto exactamente vaya crea ahora ponga eso sobre ella ella sanará muy bien solo créalo creen con todo su corazón si puedes creer a los que creen todo les es posible como está somos desconocidos el uno para el otro supongo no la conozco usted no me conoce pero el señor nos conoce a ambos así que siendo un hombre y una mujer encontrándose por la primera vez ahora nuestro señor le dijo solo esa cosa a esa mujer y toda la ciudad creó ellos no ya no lo volvió a hacer solo lo hizo una vez y toda la ciudad creó ahora no no tenga temor nada la va a molestar va a ayudarla ve porque no creo que usted es una crítica usted esa vibración de lo que el espíritu del señor no estaría viniendo así usted es una creyente así que no tiene razón de estar alarmada acerca de nada usted está sufriendo de una una ruptura eso es exactamente correcto y y cree que el señor jesús la sanará de eso que si le dijera que algo más está mal con usted la fortalecería para creer usted tiene un nudo si le puedo decir no está en su mejilla está en su espalda si eso es correcto menea la mano muy bien crea ahora vaya crea correctamente y sea sanada creen ahora cada uno de ustedes con todo su corazón ahora eso debería hacer que todos se den cuenta de que están en la presencia de dios muy bien señor cree que dios puede sanar esa atritis y hacer que se recupere si cree solo siga caminando diciendo gracias señor jesús ahora venga en esta dirección señora veo que está tratando de levantarse de una cama también muy despacio atritis también si cree con todo su corazón dios la sanará lo cree muy bien solo siga caminando diciendo gracias señor jesús ciertamente lo creo con todo mi corazón muy bien venga señor una condición de nerviosismo y cosas y la próstata y atritis también y ponga eso sobre ella crea con todo su corazón sea sanado también ahora solo siga caminando creyendo en dios y estará bien si solo puede creerlo muy bien venga en esta dirección señora cree que soy su siervo si cree que dios puede sanar ese problema de corazón que usted tiene bueno solo siga caminando diciendo gracias señor te doy gracias por sanarme de mi problema de corazón muy bien venga señor cree que lo que ve es la verdad que si le dijera que ese problema estomacal fue sanado allí y que se fuera a comer su cena debe está sombreado cáncer cree que dios hará que se recupere y lo sane muy bien solo siga caminando diciendo gracias señor jesús creo que todo terminará también un corazón nervioso cree que dios lo sanará y hará que se recupere solo siga caminando diciendo gracias señor jesús y créelo con todo su corazón venga en esta dirección señora mire aquí su cosa principal usted tiene varias cosas mal con usted un problema femenino pero su cosa principal es el problema de corazón que la está molestando muchísimo cree que dios la sanará y hará que se recupere solo siga adelante diciendo gracias señor jesús creo con todo mi corazón muy bien venga señor tiene dos o tres cosas mal con usted complicaciones pero la cosa principal por la que usted quiere que yo ore usted tiene un problema estomacal es causado lo ha tenido por mucho tiempo es una condición nerviosa causando un estómago ulcerado si usted toma algo que es que es como café o algo se acidifica en su boca y cosas así vaya cree ahora y ya no le molestará jesucristo lo sana venga señora cree que jesucristo solo momento solo momento cree que dios sana esa sinusitis usted ahí sentada y hacer que se recupere de esa sinusitis lo cree con todo su corazón la señora sentada ahí con el vestido como de cuadritos cree que dios la sanará y hará que se recupere de eso usted tenía más fe de la que pensaba que tenía está bien ya ha terminado crea que piensa usted cree que dios lo sanará y hará que se recupere de esa condición nerviosa eso es lo que lo hizo amén usted se cayó de frente y ha estado teniendo problemas del ojo sus ojos se le están poniendo tan mal que casi ni puede moverse cree que dios lo sanará créalo y lo puede recibir amén lo reto a que lo crea un problema estomacal lo acaba de dejar lo cree ahora siga su camino y regocíjese y diga gracias señor se ha sanado esta damita sentada aquí mismo con el vestido de color verde puesto usted está tratando de tocar algo usted está orando cree que dios me puede decir acerca de que está orando para deshacerse de ese problema de la vesícula biliar y cree que estará bien la señora un poco corpulenta ahí con un vestido puesto grande cree que dios la sanará del problema de la vesícula biliar si pudiera creer dios se lo concederá y usted puede ir y ser sanada amén ustedes lo tienen que creer solo lo pueden hacer a medida que creen cuántos de ustedes quieren creerlo con todo su corazón ahora señores quisiéramos ver a jesús él ha resucitado de los muertos él está vivo hoy está aquí en su iglesia mostrando que su venida se está acercando el mundo va a ser quemado como fue en los días de Sodoma los átomos ya se han juntado en cargamentos y demás para ponerla en fuego y pero antes que eso suceda el hijo prometido llegará en persona jesucristo para llevarse a su iglesia a casa creen eso con todo su corazón creen que él es el mismo ayer hoy y por los siglos cuántos creen ahora que su presencia está aquí y creen que él hizo esta declaración estas señales seguirán a los que creen si sobre los enfermos pusieran sus manos sanarán levanten sus manos ahora pongan sus manos los unos sobre los otros donde está la gente enferma pongan sus manos si estoy tarde temo que me harán que termine pongan pongan sus manos ahora oren los unos por los otros no oren por sí mismos oren por aquel sobre quien ustedes tienen las manos puestas ahora él está aquí para sanar a cada uno créanlo padre celestial ahora creemos con todo nuestro corazón que en la presencia de jesucristo el hijo de dios el diablo ha perdido su poder su influencia y jesucristo vive ahora sal satanás que estas personas sean sanadas por causa del reino de dios de a a a a Gracias.